Música Hola a todos, soy Carla Herrera, para Andrés de Coco Chuy, que puedes encontrar en Iconos Magazine. Hoy estoy aquí y vamos a hablar de algo súper interesante y un poquito diferente. Otras opciones de campamentos de verano y tenemos a Lisa Fernández Zelaya, para que nos hable un poquito del tema de las arteterapias. Arteterapias y otro tipo de terapias también, ¿no? Cuéntame un poquito, primero háblanos de quién eres tú, qué estudiaste y cómo llegaste a hacer esto. Perfecto, bueno, mi nombre es Lisa Zelaya, tengo 27 años, me gradué de la Universidad Católica de Honduras y al graduarme, pues, decidí ir a España, estudiar mi maestría en terapias artísticas. Realmente, pues, la motivación vino desde pequeña, estuve en ballet, en todo tipo de expresión corporal, de clases. Entonces, siempre estuve muy acostumbrada a estar en contacto con el arte, específicamente con la danza, y supe y viví en primera persona lo que había hecho en mí, el arte. Entonces, quise combinar la psicología con lo que era el arte, y encontré esta maestría en Barcelona, pues, estuve dos años allá, regresé el 2015 y fundé VIVE, que es un centro integral de terapias artísticas, que, pues, este año cumple su cuarto año de estar, y básicamente, pues, busca la gestión emocional a través del arte. Cuando hablamos arte, en un amplio sentido, arte plástica, música, danza, teatro, que puede atender desde niños hasta personas adultas. Básicamente, el centro ha atendido desde que inició niños y adolescentes, pero más por un tema cultural, porque a los adultos les cuesta un poco más buscar ayuda terapéutica, entonces, pero está abierto también para adultos. He tenido alguna que otra experiencia con pacientes, por ejemplo, neurológicos, que necesitan un proceso, ¿verdad?, por demencia, por algún trastorno psicomotor, a través de la terapia psicocorporal, entonces, estamos abiertos para ello. Y, bueno, nada, muy contenta de estar con ustedes y contarles un poquito de lo que hago. Bueno, entonces, claro, ya habéis oído que todo esto ella normalmente lo trabaja de uno a uno y va durante todo el año, pero ahora, focalizándonos más en campamentos, estaba hablando yo con Lisa antes, y me contaba que hay una manera de poder prevenir también, o sea, porque normalmente a ella le vienen a visitar personas que a lo mejor tienen, o niños que tienen una patología, que los traen los padres, porque a lo mejor tienen una patología que nos vas a contarte un poquito más, pero tipo un síndrome de Down o un autismo, y otras veces es por un tema emocional, de un proceso que esté pasando, que me ha encantado que lo has llamado proceso, y es interesante porque a lo mejor tus padres se están separando, o a lo mejor tienes otro tipo de problemas en casa, a lo mejor la madre se da cuenta de que hay alguien abusivo dentro del hogar, y es a través de una arteterapia, tú puedes ver cosas, ¿no?, que te choquen del comportamiento de tu hijo y entonces vienes a un sitio como estos. Pero me decía Lisa que hay una manera también de traerlos simplemente para que disfruten y que puedas hacerla a modo de prevención, ¿no?, y eso existe en otros lados del mundo, pero aquí no tanto. Claro, pues nada, hablando, situándonos un poquito en cuanto al campamento de verano, que pues es el que estamos desarrollando con Gustavo Larach, que es doctor en arte, pues básicamente es para que los niños puedan tener en este summer actividades libres, puedan tener en contacto con el arte que le ayude a beneficiar el desarrollo de su personalidad, habilidades sociales, que permita al niño no solamente estar con la tecnología, que es otra cosa que, bueno, que vemos mucho ahora, nos vienen muchos niños adictos a la tecnología, entonces nosotros somos de la cultura antitecnología, sí es una buena herramienta, pero consideramos que impulsar el arte en los niños desde temprana edad los va a ayudar a que sean niños más sanos, más fuertes, creativos, que al final la creatividad no solamente tiene que ver con saber pintar, sino que es como un proceso vital, todos necesitamos ser creativos a veces para salir adelante en la vida, pues si los niños lo tienen desde pequeños, pues lo van a poder ampliar a todos los ámbitos de su vida, ¿verdad? Entonces, esta es la manera de prevención, como bueno, promover, estimular habilidades en nuestros niños, que no tenga que ver precisamente porque estoy viendo un problema, ahora que sí, como estoy yo, pues yo estoy siempre pendiente de si hay alguna necesidad dentro del campamento de algún niño y se aborda ya uno a uno y se le comenta a los padres. ¿Y qué edades tienen los niños más o menos que vienen a este tipo, a alguna, a este campamento? Entre 6 a 12 años, estamos tomando, no tenemos contemplado ahorita a los niños preescolares porque todavía de repente no pueden tomar un lápiz, no pueden tomar la crayola y queremos centrarnos un poquito en los niños ya en edad escolar, que tienen como el pensamiento más formal y que podemos orientarles en algunas técnicas, ¿verdad?, de arte para que puedan impulsarlos. ¿Y qué días va a ser? Esos son los sábados, creo, pero ¿durante cuánto tiempo? Ok, el taller del sábado va a estar todo el año, pero ahorita en el Summer Camp, pues junio, julio y agosto, de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Todos los sábados. Todos los sábados, no todos los días. No todos los días, solamente los sábados. Entendemos que a veces de lunes a viernes los niños quieren hacer actividades deportivas, entonces el sábado puede ser un buen día para desarrollar más las habilidades de motor fino y creativas que los niños también necesitan. Pues eso es una opción maravillosa porque lo que te está dando es la opción de a lo mejor tener un campamento, como dices tú, deportivo o educativo, porque a lo mejor tu niño necesita apoyo todavía extraescolar, y después el sábado viene y se relaja haciendo esto, que también es muy diferente, ¿no? Claro. Entonces tienes todo tipo de niños, o sea, el niño que viene al campamento realmente es un niño que le apetece pintar y desarrollarse en pintura. Debería de preocupar, sé que no coges a niños en preescolar, pero los que ya van a pasar de repente a primer grado, es muy importante que dibujen muy bien, o sea, si ves que tu niño está dibujando personas que parecen, yo qué sé, un pavo real, ¿deberías de preocuparte o con el brazo muy grande o sigue haciendo palitos? Ok, una cosa con el arte y por lo menos la filosofía que vive, tiene y que tenemos con Gustavo es que todos somos artistas. Entonces de repente la sociedad nos ha dicho como, bueno, esto es bonito, esto es feo, pero nosotros no trabajamos con la estética, sino que trabajamos con la expresión. Entonces he dicho de otra forma, pues, si haces el dibujo con palitos, si sabe combinar o no, no pasa nada y sobre todo si es nivel preescolar porque todavía no tiene su pensamiento formal desarrollado. Entonces todavía los dibujos no son concretos, son manchas y no pasa nada. Lo que diga el niño que hizo, eso es, no hay como tampoco un proceso de interpretación, no. Si el niño dice que es su mamá y solo es una mancha negra, pues es su mamá y ya está. Entonces es un poco para que el niño también vaya desarrollando esta confianza de que no pasa nada si te equivocas porque en la vida pues tampoco todo es perfecto. Entonces como haciendo una metáfora con la vida, el arte te ayuda también a como un poco improvisar y no siempre tener como el mismo camino que usar, sino que bueno, si no me salió el negro que quería, pues utilizo un rojo, utilizo un rosado y no pasa nada. ¿Y cuántas horas dura el taller de sábado? Dos horas, de 10 de la mañana a 12 y va a ser durante todo el año, eso sí. O sea que, bueno, termina el campamento de verano porque los niños entran a escuela, igual los sábados de 10 a 12 las clases van a seguir. ¿Pero esto es solo pintar o me hablabas de otras cosas tipo música, danza? El campamento de verano que estamos realizando con Gustavo, sí solamente es de pintura porque precisamente él es el especialista en arte. Ahora, Vive proporciona servicios de todo tipo, entonces tenemos talleres de habilidades sociales a través del teatro, talleres de proceso creativo que involucra las cuatro artes, entonces estos no se manejan durante todo el año, sino que según la necesidad se van creando. De repente tengo pacientes uno a uno que son de la misma edad, que les gustan como las mismas cosas, entonces yo digo, ok, creo un taller el sábado en la tarde y ya lo abrimos. Entonces están en lista los talleres, pero se van abriendo según la necesidad del cliente. Cuando tú identificas a lo mejor un problema en un niño, ¿lo notas a lo mejor a través de lo que ha dibujado? Porque como dices tú, es abstracto, tampoco importa lo que pintan. ¿O es más bien de cómo está dibujando, cómo agarra el lápiz o si pinta fuerte o flojo? ¿Cuáles son un poquito las cosas que...? Ok, en ese sentido, cuando un padre nos trae a un niño normalmente es porque tiene una dificultad. Entonces nosotros le ofrecemos primero una evaluación psicológica que también se brinda en esa evaluación, pues, personalidad, inteligencia, dinámica familiar y se van viendo algunas dificultades que pueden haber. Entonces ya en base a una evaluación con objetivos, pues ya vengo y pasan a mí, que yo soy la parte del tratamiento, del abordaje. Y entonces sí, ya empezamos como a trabajar, por ejemplo, ¿por qué utiliza solamente este material? Porque el hecho de qué material lo hice me da información del niño. Por ejemplo, niños que utilizan mucha pintura son niños que a nivel emocional les cuesta gestionarse. Entonces les gusta mancharse, no pasa nada. Primero que empaticen con su emoción y luego poco a poco lo vamos cambiando. Niños que utilizan, por ejemplo, solo marcadores, que es un material que se puede controlar más. Son niños más perfeccionistas, la regla, no me gusta ensuciarme, a veces son mamás que no les gusta que el niño gatee porque se va a ensuciar. O sea, entonces nada, esto es como un abordaje familiar realmente. Entonces hasta a veces hacemos arteterapia familiar porque una cosa es lo que te dicen los padres en la entrevista y otra cosa es lo que ocurre cuando van a hacer una obra juntos. Entonces nada, es como más en vivo, ¿verdad? Entonces básicamente es eso, es un método bien libre, pero a la vez con objetivos específicos. Porque realmente la emoción no es algo que podemos tocar. Y a veces hay personas que les cuesta mucho hablar con la palabra, pero a través de un movimiento, a través de un color, te puede decir mucho más que lo que te puede decir con la boca, con la palabra. Y estás muy en contacto con diferentes colegios o algún... Bueno, un colegio no te puede llamar si no ha llamado al padre, claro. Claro, normalmente las escuelas tienen su lista de psicólogos, de centros, donde a mí normalmente me mandan más que todo abordajes emocionales. Lo que tú mencionabas al inicio, dificultades emocionales, gestión emocional. Porque, bueno, hay otros centros que dan la parte de aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo creo que debemos como ser muy profesionales en ese sentido. Y recibir, ¿verdad?, al paciente que realmente le vamos a poder ayudar. Y luego, si no remitir, ¿verdad?, a otros centros si tiene otro tipo de dificultad. Entonces nos mandan de diferentes colegios, sobre todo a escuelas bilingües. Bueno, pues entonces vamos a ver todo esto más en profundidad, porque desde luego que hay mucho de qué hablar. Esto es un tema que podemos estar hablando rato, porque siempre hay que estar pendientes de los niños. Y desde luego que si las escuelas ya han empezado a entender que la psicología se puede ver a través del arte terapia, que es una de las mejores incluso maneras de verlo, pues lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Pero por el momento hoy nos centramos en que hay un campamento, hay un campamento de verano, que está junio, julio y agosto, todos los sábados. Así que si quieres que tu niño se libere con la pintura, se ensucie un poquito las manos y se lo pase fenomenal, sabéis a dónde mandarlo. Bueno, muchísimas gracias, Lisa. A ver, a ti. Carla, para Android de Cocoa Tree, que puedes encontrar en Iconos Magazine.